Hola, ¿Cómo están? Jóvenes entusiastas de aviación, para los que no me conocen, yo soy el capitán Germán Vergara, jefe académico de este gran centro de formación, capacitación y adestramiento, llamado Manitoba Fly Group. Si te gusta nuestro material académico y deseas conocer más sobre algunos temas en particular, permíteme invitarte a participar de nuestros cursos completos, ya sea que tu interés sea obtener algún tipo de licencia para volar una aeronave como piloto privado o piloto agrícola, o simplemente te gustaría conocer más sobre ciertos temas aeronáuticos, en Manitoba Fly Group y tu servidor, estamos a tus órdenes para apoyarte en lo que tú necesites. Solo haznos saber tu interés a través de nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter, en canal de YouTube, a través de la mensajería de texto de WhatsApp o por las llamadas de WhatsApp a los números que tú ya conoces, ¿Verdad? Ven e intégrate a nuestra comunidad estudiantil y conoce un poco más sobre de estos temas que te apasionan. Sean todos bienvenidos a Manitoba Fly Group, los veo pronto. Cuídense, un abrazo.